Música Diputadas y diputados de la 63ª Legislatura aprobaron reformas al Código Penal del Estado de Guerrero sobre la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Por unanimidad los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se podrá procesar a mujer alguna que interrumpa su embarazo trazando una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica de la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Este avance permite también terminar con la criminalización legal y social que ha afectado por décadas a las mujeres, sobre todo a las más pobres y con poco acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Después de su discusión, el dictamen fue aprobado con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo.